Bienvenidos a esta granja de Tenebrios ubicada en Valladolid. Lo primero que hay que agradecer es a su propietario Israel la posibilidad de grabar cómo es este innovador ecosistema para la cría sostenible de Tenebrio, desde el interior de su granja. La granja se creó en el año 2022 y para su creación contamos con una importante ayuda o subvención a la incorporación de jóvenes ganaderos. Para la tramitación y el montaje de la granja, contratamos los servicios de Proteinsecta, consultora líder en el montaje de granjas y tramitación de estas ayudas. La seguridad es fundamental, por eso antes de pasar al interior de la granja y más concretamente al espacio de cría, debemos equiparnos con las medidas de seguridad e higiene correctas, como son calzas, guantes, gorro y bata. La granja está construida con materiales específicos, asegurando y manteniendo un ambiente controlado de temperatura, humedad, ciclos de luz, para optimizar una producción buena de Tenebrio. Estos materiales son panel sandwich, bandejas de PVC con suelo de resina epoxi, climatización y humedificación. En la zona de cría utilizamos bandejas específicas, aquí podéis observar las bandejas para la cría del Tenebrio, que son autopilables, optimizando el funcionamiento de la granja. Estas bandejas facilitan la alimentación, limpieza y recolección de insectos. La zona de engorde está equipada con avanzados sistemas de aire acondicionado, que permiten mantener las condiciones de temperatura y humedad establecidas, consiguiendo así unas condiciones óptimas para el crecimiento de los insectos. Cada insecto recibe una dieta balanceada, proporcionada a través de sistemas automatizados, asegurando una nutrición adecuada y consistente, optimizando la producción del Tenebrio a lo largo de los distintos ciclos. En nuestro compromiso con la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza, según el modelo Proteinsecta, empleamos cuidadosas técnicas para la recolección de insectos. Estas prácticas aseguran el bienestar de los insectos antes de prepararlos para su venta o su uso en una amplia gama de productos. Nuestra granja es un faro de sostenibilidad en la producción alimentaria. Aquí trabajamos incansablemente para ofrecer una alternativa ecológica para la producción de proteínas, contribuyendo significativamente a un futuro más verde y saludable, respetando el medio ambiente. Gracias por acompañarnos en este rápido recorrido por nuestra granja de Tenebrios. Si queréis ampliar la visión sobre la cría sostenible de insectos y poder disfrutar de un vídeo más extenso, no dudéis en dejarnos un comentario en el canal de YouTube de Proteinsecta. Vuestras sugerencias son muy importantes para nosotros y estaremos encantados de explorar más a fondo este fascinante mundo de la cría de insectos.